A Richard Cárdenas, un conductor que trajo dos pasajeros desde Cúcuta para Ocaña, salió perdiendo tras prestarle servicio a dos personas. Una vez llegaron a su destino, optaron por llevarse un maletín que tenía en la parte de atrás de su vehículo. Los ladrones lograron llevarse las prendas y otros elementos del conductor, todos ellos con valor comercial y personal, un botín al que le habrían echado el ojo durante el trayecto, logrando obtenerlo con artimañas. Luego, unos 20 minutos después, echó de menos su bolso y procedió a revisar las cámaras de seguridad. Las imágenes muestran a los dos hombres quienes son buscados para que respondan por la conducta delincuencial y la afectación al conductor, quien está ofreciendo un incentivo a quien por lo menos dé razón de sus documentos de identidad.